Sombras nada más Dicen los que saben de todo que la playa de las catedrales en el concilio de Ribadeo es el lugar más visitado de la provincia de Lugo La noticia puede ser buena para los que aún defienden el turismo como riqueza aunque deje las huellas contaminantes de su paso La noticia puede ser mala para los que gustamos del silencio o de los sonidos musicales que produce la naturaleza en estado puro Alguien dio la voz de alarma Hay que salvar aguas santas de los invasores y se nos ocurrió defendernos con esta historia que bien pudo ser verdad Tarde de sol, entre las primeras brumas que trae el viento del mar autobuses con pasajeros que aguardan la baja mar para iniciar el desembarco y toma del arenal de las catedrales Se les ve inquietos manejando a la japonesa diferentes artefactos que bien pudieran ser máquinas para fotografiar Alguien, como si de Virgía de una caravela se tratara, dice que ya ha llegado el momento de bajar las escaleras y poner pie en el templo Algunos se han descalzado Debe ser como la última vez que visitaron una mezquita Comienza la invasión La niebla se acerca a los cuerpos multicolores que caminan por las arenas húmedas de color gris pizal Las primeras cuevas se les antojan grutas misteriosas Los más osados quieren llegar antes que nadie hasta el final de aquel limbo La procesión de los conversos se adentra en cada capilla Las luces de los flashes son estímulos incordiosos para la fauna y la flora del lugar Para la fauna y la flora del lugar Las voces golpean contra la fina nube de agua que desprende por acción del viento La marea contra las rocas Es la llegada del ser humano al paraíso antes del pecado De alguna de las capillas de ánimas de la Santa Compaña De pecios y marinos muertos Sale un sonido Es como si de las entrañas del lugar se manifestara la protesta ¿Cómo se atreven estos mortales a irrumpir en el atemporal sueño de aguas santas? Y se levanta el viento La mar se vuelve montañas blancas Las rocas se hacen más húmedas y resbaladitas La niebla se espesa y disminuye la visibilidad del lugar El ruido de la naturaleza se vuelve atronador Y no deja espacio para escuchar las voces dispersas del personal Está subiendo la marea Los que han llegado al final de la catedral Contemplan aterrorizados Que las aguas le están cortando la retirada Y tratan de escapar Los que han insurpado con sus toallas El espacio de las gaviotas Contemplan enojados Como el tejido está hundido por el agua Salada Y no les permite secar la piel Los que han descubierto alguna gruta Y tratan de arrancar un trofeo de las paredes Se asustan por el estruendo del mar y el viento En el interior de la capilla Es como si los difuntos Entonaran las letanías Para la función de ánimas Y salen en estampida Todos huyen Nadie mira hacia atrás Es como en el relato bíblico Del castigo a Sodoma y Gomorra Mientras la tormenta se ha hecho presente La oscuridad ha ido desplazando a la luz Solo los rayos parecen iluminar el camino de vuelta a la civilización El autobús se pone en marcha Con su carga de humanos asustados El lugar parece estar maldito Los más sorprendidos Se atreven a lanzar una última mirada al lugar Parece como si unas sombras humanoides Le saludaran con la mano Alguien dice Aquí no se nos ha perdido nada No merece la pena volver En la radio del transporte colectivo Suena un viejo tango Que lleva por título Sombras nada más Vígaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!